Música Pues nosotros venimos en busca de herramientas que nos permitieran consolidar bastante fuerte nuestro emprendimiento. Ha sido increíble porque nosotros como emprendedores primerizos no sabíamos dónde buscar las herramientas y Brandtrap nos buscó a nosotros, ¿verdad? Cuando uno se sienta y conoce en realidad quién va a ser su cliente, quién es su verdadero público y cómo hacer que ese público se sienta satisfecho y quiera seguirte pagando por ese servicio o por ese producto es descubrir otro mundo y también es como enseriarse uno. Es una de las primeras cosas que descubrí a través del emprendo por ti, Zacatepec. Creo que la verdad todo lo que me han enseñado acá lo he colocado y lo he puesto en práctica para de esta forma poder desarrollar mi proyecto. Música